qué onda linuxeros hoy lo que vamos a ver es el antics la versión 19.2 que la última que salió hace aproximadamente un mes y medio para ser más exactos el 27 de marzo hay versiones de 32 y 64 bits ahora si no sabe lo que es antics es una distribución de linux muy minimalista que yo creo que pelea ahí con el papi linux papi linux es otra distribución muy minimalista que si no vistes el vídeo del canal te lo dejo acá que lo puedes ver en la descripción o al final del vídeo ok antics viene con el kernel 4.9 para mí es un poco antiguo para la fecha de hoy en día pero tranquilo viejo porque trae un instalador de paquetes y por ahí podemos actualizar al kernel 5.5 no sé por qué no viene directamente con ese kernel en fin como dijimos que es una distribución muy minimalista es ideal para resucitar aquellas computadoras obsoletas que tenían windows xp o por ahí o capaz que más viejas también ok para no alargar más el vídeo comencemos y bien está la primera pantalla que tenemos podemos ver que la resolución no está correcta pero el sistema todavía no está instalado así que primeramente vamos a instalarlo después vemos la resolución y todo el resto y acá vamos a cambiar la configuración del teclado porque acá abajo vemos que está en inglés español bien vamos en siguiente como esto es una demostración y es una máquina virtual voy a instalarlo ocupando todo el disco instalar group ubicación de la instalación el master boot record siguiente bueno acá vemos que ya está creando las particiones y mientras vamos a ir completando los datos de nombre del ordenador usuario y todo eso bien gente la instalación ya fue completada ahora voy a reiniciar la máquina y vamos a ver el sistema ya instalado y bien gente está la pantalla que tenemos para loguearnos que no estoy reconociendo cuál es no sé si es el light dm pero bastante interesante y simple el sistema ya inició y lo primero que vamos a hacer es cambiarle la resolución de pantalla así que vemos una cosita las aplicaciones están acá esto a mí no me gusta mucho vemos que acá arriba tenemos como que fueran los favoritos o algo así y un montón de otras cosas bueno en aplicaciones acá tenemos preferencias y creo que la resolución está acá bien ahí quedó la resolución pero esto de acá es el conqui y quedó ahí no sé por qué bueno si vamos aquí si vamos en escritorio acá tenemos para activar y desactivar el conqui que es eso ahí que le mostré así que ahí le desactivo y voy a ver si ahora se carga bien está perfecto otra cosita que estoy viendo que al cambiarle la resolución el fondo quedó en mosaico pero bueno eso no importa lo vemos después ahora lo primero que vamos a hacer es abrir un terminal y como el antics está basado en debian también podemos usar los clásicos apt así que lo primero va a ser actualizar el sistema para eso sudo apt update 2 ampersand y upgrade y bien gente el sistema ya está actualizado así que una cosita que les quería mostrar antes de seguir es que viene con el kernel 4.9 eso es una cosa que a mí no me termina de convencer no es una cosa que me agrade mucho porque por ejemplo en mi distribución que uso siempre tengo el kernel 5.6 y acá que es una distribución supuestamente actualizada tenemos el kernel 4.9 que para mí ya es bastante antiguo bien una cosa que en esta distribución no puedo hacer es abrir el terminal con control alt y me había olvidado de ver una cosita a ver cuánto está consumiendo de memoria 172 lo cual es muy poquito bien si vamos aquí en aplicaciones tenemos acá un formatador de usb que me parece genial en accesorios cosas básicas como calculadora un blog de notas grabador de sd y dvd en gráficos tenemos el el mt paint en internet tenemos el firefox tenemos el dilo también que es un navegador bien simple que es tan simple que casi no consume recursos en juegos me parece interesante que ya venga con el deo ese box en oficina tenemos el libre office perfecto está acá en preferencia tenemos para configurar varias cosas en programación tenemos el gian y que es como un editor de texto en sistema bueno tenemos varias cosas tenemos el que parte del h top que ya lo vimos el centro de control que también está acá o sea están dos lugares no sé por qué eso también es una cosa que me agrade mucho en canso ni de vídeo tenemos varias cosas interesantes el x mms que a mí me acuerdan me hace acordar mucho al winamp hace varios años yo lo usaba ese el x m ms ahora el que uso siempre es el audacius y bueno tenemos el mpb que es genial el celluloid que también está bueno después tenemos algunos programas raros como el mps youtube y el smtube yo los estuve probando y la verdad son como youtube de terminal por decirlo así pero bueno no vamos a perder tiempo en eso una cosa muy interesante es que si vamos acá en escritorio tenemos varios escritorios para cambiar y por ejemplo nosotros ahora estamos en el ice wm ok pero también tenemos fluxbox y jwm que este es el que más me interesa y el que más me gusta de todos estos los tres son muy simples ok pero el jwm a mí me parece que es el mejorcito ok ya tenemos el jwm vieron que el wallpaper se arregló solo estaba el mosaico ahí quedó bien centralizado bueno vamos a ver cuánta memoria está consumiendo aunque acá tenemos también que dice en el conki 173 vamos a ver si está bien eso yo confío mucho más en el htop está marcando 158 bien ahora si vamos en escritorios ya tenemos el jwm y vemos que acá no tenemos ninguna carpeta ni nada ahora por ejemplo si ponemos rocks jwm lo que nos hace es darnos el jwm con el window manager rocks o sea el gestor de ventanas que es este de acá ok ahora por ejemplo si vamos acá en este que es el que más me gusta el space jwm vamos a tener el window manager space o sea el gestor de ventana space ok que es este de acá este también es el que más me gusta y acá podemos ver el space fm ok bien si vamos acá en las aplicaciones en el sistema tenemos el gestor de paquetes sinaptic por acá podemos instalar varios programas o desinstalarlos también ok por ejemplo una cosa que yo voy a desinstalar esto por gusto personal es acá el conki a mí no me gusta y aparte que queriendo no gasta un poquito de recursos también así que lo voy a borrar por acá y vemos que acá aparece acá pongo marcar para desinstalar ok aunque fue desinstalado todavía no sé por qué sigue ahí así que vamos a sacarlo y vamos a ver si después cuando reiniciemos la máquina ya no está más bien gente ya descargué los wallpapers así que vamos ahora acá en centro de control acá tenemos para elegir el fondo de pantalla y acá vemos que ella viene con algunos no pero todos muy simples y bien ya tenemos nuestro fondo ahí ok bueno aquí tenemos un instalador de paquetes que también está acá abajo y acá tenemos varios programas para instalar bueno ahí tengo todo para instalar pero acá estoy viendo docs esto puede ser interesante y acá tiene el plank ya vamos a aprovechar y vamos a instalarlo bien ya se instaló proceso completado desea salir del instalador de paquetes si bien instalador de controles envidia esto puede ser bastante interesante bien una de las cositas que estoy viendo es que me resulta un poco difícil encontrar los programas que busco porque obviamente no tiene un buscador acá como otros entornos y está todo como muy entreverado no sé está un poco difícil así que bueno vamos a abrir el terminal y vamos a ejecutar el plank bien ya quedó ahí abajo perfecto bien pero estoy viendo que no tiene animaciones acá escala de iconos ok no funcionó tema voy a poner el transparente bien lo voy a cerrar lo que vamos a hacer ahora es instalar el compton si vieron mi video anterior donde instalo manchero 20 lxd en una notebook positivo que era muy muy lenta hice más o menos lo que voy a hacer ahora ya instalamos el plank ok entonces ahora vamos a instalar sudo apt install compton ok el compton sirve para darnos unos efectos de sombra y transparencia en el escritorio y obviamente se aplica al plank ahora otra cosa yo dije que para mí estaba siendo un poquito difícil eso de buscar algunos programas porque obviamente acá en el menú no hay ningún buscador simple ok en realidad yo creo que hay alguno por acá búsqueda de archivos esos de archivos acá puede ser no sé lo que yo sugiero es instalar el synapse sudo apt install synapse así ok ya se instaló ahora lo que voy a hacer quiero ver cuánto está consumiendo memoria ram ok 220 voy a reiniciar el sistema solo para ver cuánta memoria está consumiendo así como está ahora sin ningún cambio porque alguna basurita debe haber quedado en la memoria ram así que vamos a reiniciar bien gente ya reiniciamos la máquina así que vamos a ver cuánto está consumiendo ahora de memoria ok de nuevo me dice que hay actualizaciones bien gente está gastando 189 megas igual es muy poco igual claro si le cambiábamos el fondo y le poníamos aquel que venía gastaba menos yo hice otras pruebas anteriormente y gastaba nada más que 140 megas por ahí bien gente ahora vamos acá en aplicaciones y vamos a buscar acá el synapse que fue el programita que instalamos este de acá perfecto este programa es muy fácil de usar simplemente escribimos el nombre del programa que queremos abrir y aparece ok también puede ser lugares documentos todo o sea de todo ok yo lo voy a dejar ahí en todo bien fácil de usar ahora por ejemplo queremos abrir el plank ok bien fácil si vamos acá en preferencias vemos que lo activamos con el control espacio lo podemos cambiar también yo lo voy a dejar así o sea aprieto control espacio y se abre ok eso nos ahorra mucho tiempo para buscar alguna cosa en especial ok que vamos a hacer ahora ahora vamos a abrir el compton ok y ya quedó con una animación ahí ahora apretando la tecla de control o sea el control izquierdo y con clic derecho se nos abre esto acá y vamos acá en preferencias y tenemos para editar todo a ver por ejemplo lo voy a poner en la posición superior y le voy a checar un poquito los iconos bueno ahí creo que 44 está bien ahora cuando pasamos el mouse por arriba que se agrandan acá tenemos para elegir el tamaño no quiero que se agrande mucho un poquito menos por ahí por ejemplo acá tenemos cosas para agregarle por ejemplo la hora ok acá aparece un reloj que es un reloj real o sea va marcando siempre la hora si pueden ver ahí están marcando casi que las 10 y 15 casi un poquito menos y si vamos acá abajo 22 y 13 o sea está perfecto bien ahora hay muchos programas acá que los voy a sacar dejamos clickeado y arrastramos para afuera esos ahí los voy a dejar pero voy a ir agregando otros como hacemos bueno básicamente abrimos el programa bien puede ser el gestor de paquetes sinaptic por ejemplo y bien cuando ya apareció acá clickeamos con clic derecho y ponemos mantener en el dock ok ya quedó ahí marcado ahora cerramos y ya queda acá ok bien pero bien fácil bien gente después que hicimos los cambios que queríamos en el plank ok ok yo lo dejé así acá tengo la hora tengo la consola gestor de paquetes sinaptic transmisión firefox acá al write la carpeta de inicio y el left path que es como un bloque de notas eso siempre lo dejo a mano porque lo uso bastante bien ahora cuando reiniciemos la máquina el plank y el compton y y el synapse y no se van a abrir porque no van a estar cargados al inicio entonces lo que podemos hacer para cargarlos si vamos aquí en app select vamos a buscar el arranque a ver no aquí lo estaba buscando por startup ven acá tenemos que escribir el comando que queremos abrir esto acá ya lo puedo cerrar así que vamos a cargar el plank la orden ha sido agregada ok ahora vamos a poner el compton y el synapse y acá ya podemos cerrar así que gente vamos a reiniciar el sistema y ya volvemos bien gente podemos ver de que ya está todo perfectamente funcionando bien vieron que se me abrió el synapse ya lo cerré ok y acá ya se cargó todo automáticamente pero de la nada se me cambió la resolución y supongo que debe ser por el virtual box que es lo que estoy usando o sea esto es una máquina virtual no es una computadora real bueno ahora lo importante a ver cuánto está consumiendo de memoria ram gente así como está ahora está gastando 181 megas lo cual es demasiado poco ok yo creo que ahora el sistema quedó mucho mejor me parece un poco más personalizado y más a mi gusto y ahora está mucho más fácil de usar también o sea podemos poner los programas que más usemos acá arriba en el plank o lo podemos poner a la izquierda a la derecha no sé o sea si vamos acá en preferencias acá podemos ponerlo no sé a la izquierda por ejemplo y quedaría acá ok igual a la derecha y lo mismo yo lo puse arriba porque no sé lo quise poner arriba ok la verdad que quedó muy bueno y otra cosa como no tiene buscador acá podemos usar el sinapsi y es mucho más fácil para abrir algún programa que también no esté acá o buscar algún archivo o cualquier cosa y está y antes de terminar el video les quiero mostrar por las dudas los otros escritorios que hay ya vimos el jwm el ice wm que es el que viene por defecto y también tenemos el fluxbox que se lo voy a mostrar y me imagino de que se me va a cambiar todo incluyendo el fondo pero bueno vamos a mostrarlo este el fluxbox a mí no me gusta como lo imaginaba se me cambió el fondo pero igual gente da para ver está muy fácil de usar también pero gente a mí no me gusta aparte otra cosa no tiene menú acá así que bueno vamos a poner acá space fluxbox ahí por lo menos tiene unas carpetitas ok que fue eso de que se me apareció el fondo que tenía antes y ahora este y bien gente así es como quedó nuestro sistema ahora por lo que vi toda la configuración que hicimos solo quedó guardada en el space jwm si cambiamos de escritorio ahí se cambia todo de vuelta así que la verdad que me parece bien eso bien lo único que le voy a cambiar la resolución de vuelta bueno vamos a ver las actualizaciones bien gente acá tenemos un montón de actualizaciones es solo darle a actualizar contraseña y bien gente voy dejando el vídeo por acá ok espero que les haya gustado y servido si fue así se suscriben en el canal si todavía no están suscritos y me dejan un like nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!